Perdona Tu Pueblo Perdona Tu Pueblo Perdónale Señor Por Tus Profundas Llagas Tan Cruel Por Tus Espinas Y Por Tus Hieles Perdónale Señor Perdónale Señor En la quietud de la mañana, en medio del silencio que solo rompían los susurros del viento, la Virgen María caminaba con pasos serenos por el camino polvoriento hacia el monte donde su hijo sería crucificado. Sus ojos, radiantes de amor y dolor, estaban fijos en el rostro maltrecho de Jesús, quien cargaba sobre sus hombros el peso de la cruz. Entre la multitud que observaba el camino del Calvario, María avanzaba con la gracia de una madre que soporta el sufrimiento más grande. Con cada paso, su corazón se estrujaba en dolor al ver el sufrimiento de su amado hijo. De repente, un gemido se elevó desde la multitud. Jesús, exhausto y abrumado por el peso de la cruz, tropezó y cayó por séptima vez. El golpe resonó en el aire, y los corazones de los presentes se encogieron con un dolor insondable. En ese momento crucial, María se adelantó con paso decidido, su manto flotando con gracia detrás de ella. Con manos temblorosas pero firmes, alcanzó a su hijo caído, acariciando su rostro ensangrentado con ternura infinita. —Levántate, hijo mío —susurró María con voz entrecortada por las lágrimas. —No estás solo, yo estoy aquí contigo. Jesús, sintiendo el amor y el consuelo de su madre, se esforzó por levantarse, su mirada encontrándola de ella en un momento de conexión eterna. Con un suspiro, se puso de pie una vez más, llevando sobre sus hombros el peso del mundo y la carga del pecado humano. En ese instante, la fuerza de María se convirtió en el pilar que sostuvo a su hijo, brindándole el apoyo necesario para continuar su doloroso camino hacia el Gólgota. Unidos en el amor más puro y sacrificial, madre e hijo se enfrentaron juntos a la prueba más difícil de la humanidad, demostrando que incluso en medio del sufrimiento más profundo, el amor prevalece. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Este es eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor.